El padre Goyo de Apatzingana remete contra los Viagras y asegura que una vez terminado el cártel de los templarios, ahora hay que vigilar a un grupo como estos que están buscando acceder al poder para proteger sus actividades ilegales. Un perro siempre va a ser perro, un burro no va a pasar a caballo porque le pongas una silla plateada. Hay gente que estuvo con los Zetas, hablo de los Viagras por ejemplo, estuvo con los Zetas, con la familia michoacana, con los templarios y hoy tienen el grupo Viagras, ellos van a ser siempre así, nacieron fuera de la ley, no saben, lo pones de gobernante, ¿qué van a hacer? ¿Cómo pones a un burro que cante el himno nacional? No puede ser. El padre Goyo aplaudió que verdaderos líderes como Hipólito Mora ahora sean arropados por partidos políticos para dejar las armas y dedicarse a trabajar por los michoacanos. Habría que pensar exactamente como en este día con Hipólito, pasar de los proyectiles a los proyectos. Yo no vengo por el movimiento ciudadano, no vengo por ningún partido, vengo por un hombre, un hombre que creo que tiene principios, que es lo básico, si un edificio no tiene cimientos, se bambalea con una tormenta. Creo en Hipólito, que tiene principios, tiene ética, no se va a vender, no es el político común, rastrero que conocemos. El padre Goyo aplaudió que Apatzingán, corazón de la tierra caliente michoacana, ya esté libre de templarios, rurales, comunitarios, y que ahora sea la Policía Federal y las autoridades locales las que velan por la seguridad de sus habitantes. Con información de Redacción, informa Guasar TV.